Me imagino que llega a cierto punto donde... Parece un hueco eso. Esa agua es venenosa, tiene muchos minerales, sulfur, sulfuric, un montón de diferentes ácidos y química que vienen de la tierra, del ácido de la tierra. Dice que tiene 1,050 metros. Ahí existe algún bichillo adentro. No, no pienso porque tiene mucha química y ácido y cosas de la tierra. Y ni se mueve, no se mueve. ¡Cuñeca! ¡No te digas de eso! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Ah! ¡Qué oscura! ¡Ay Luis! ¿Cómo ven? Ahí está María Antonia con la mamá. Aquí estamos en el volcán Inazú. Yolanda en el mirador. Oh, ya no, aquí te estaba diciendo del tránsito. ¿Sabes qué? Ahí está mi hijo Christopher. Ahí está mi hijo Christopher. No, lo inventaron. Toma aquí, vení. El cráter del volcán. El rótulo del volcán. Como ven, las nubes ya taparon el volcán, el cráter. La boca del cráter. La boca del cráter. Sí, ese es parte del cráter, parte del volcán. Eso es parte del volcán. Pero el ojo principal, donde está la boca, es ese. El ojo principal es aquí abajo, donde está, pero ya lo tapó en las nubes. Estamos a cuántos metros sobre el nivel del mar? ¿A cuánto estamos? 2,000 metros. 2,300, creo. 2,300 metros sobre el nivel del mar. Ahí está Doña Idés. Está bien, está bien. Está en el mirador, viendo el cráter. Y si te metes allá, te ves en tu baño de agua caliente. Salgo solo con los huesos pelados. Está Luis, hablando con la lela. Dice que el mineral es tan tenso que uno flota ahí abajo. ¿Piso ver? Vamos a enseñarles la otra parte del volcán, pero esa parte no tiene lava. Dice, no, por su seguridad, pues no se permiten sobrepasar las barras. Porque uno se puede ir ahí al agua. Ahí abajo, ese es el cráter seco. Que es del volcán. Que está a la par. Las montañas. De ahí donde están esas nubes, ya abajo donde está tapando al volcán. Es un hueco. Aquí está todo. Seguimos aquí. Mira. Es como que está subiendo ahora más neblina. Sí, va a estar, mira. O está bajando, mejor dicho. De allá está bajando. Ahí está Luis. Impresionado y contento porque le gustó este paseo que andamos. María Antonia. María Antonia. Yolanda. Luis. Cristófer. Doña Aidez. Isabel. El muchacho de la buseta. Mi hijo Justin. Esa es. ¿No? No. No. Tiene ese pedito que su tía se va a enojar. ¿Ahí? ¡Mira allá! ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está la boca del volcán. Es como un lago. Es como un lago, ¿no? Ahí están las montañas, el hueco. Sí, este es el volcán Irasú. Volcán Irasú. Volcán Irasú. ¿Qué usted cree? ¿Vale la pena pagar siete dólares? ¿Verdad, vieja? Bueno, yo vine con la Margarita aquí. ¿Hace años? Ahí está Doña Aidez. Antes que pusieran esta cerca, cuando estaba esa puerta, ¿verdad? No, no estaba. ¿Estaba esto allá? Cris, venga acá. Desde que ya vamos de viaje. Hasta ahora empieza a mirar. Voy a enseñarles un poquito más entonces. Vamos a hacer el volcán. Ahí está la laguna. Ya la está tapando otra vez. No, no ves. Ahí van ya. Yolanda, ¿qué se hizo la Yolanda? No la ve allá. Allá está ciega también. Ahí está.